¡Vamos a seguir demostrando cómo la oposición se ha organizado en torno a la mentira! Cómo está utilizando la mentira como un sistema propio de información. En este caso, utilizando un analista internacional, quien dice en Cámara tener la verdad verdadera en torno a la visita que el presidente Chávez realizó a la República Argentina la semana anterior. El analista asegura tener la verdad verdadera y establece que el presidente Chávez no estaba invitado a esa reunión. Lo cual es una mentira porque justamente el presidente Chávez había anunciado el 27 de julio su visita a Buenos Aires y la reunión que iba a tener con la presidenta Cristina Kirchner y el presidente Lula. Veamos entonces la intervención del analista internacional y cómo se corresponde con lo que queremos demostrar. Chávez no había llegado así. No estaba invitado tampoco. No, no, claro. Entonces, este viaje no estaba previsto ni de casualidad. Y el de Bolivia tampoco. Mira, mañana se reúnen Chávez y la Cristina. Ah, bueno, yo tengo que ir. ¿Y cómo hacemos? Yo no sé ustedes, pero ustedes me meten ahí. Acá no es que uno tenga una posición pretomada, no, no. Esto es la verdad verdadera. Acá el presidente Chávez se presenta en una reunión bipartita que estaba pautada anticipadamente entre Lula y la señora Cristina. Y el señor se presenta allí. Hoy iban a firmar no sé cuántos acuerdos de no sé qué. Esos acuerdos son los que en inglés se llama photo opportunity. Para tomar una fotografía. Están firmando un acuerdo. Yo creo que ya se han agotado todas las posibilidades de firmar acuerdos. Pronto iremos. Nos invitó la presidenta argentina a una reunión allá. Va a estar Lula, ella, nosotros, para evaluar el proceso de integración y de avance. Porque es interés para América Latina. El ferrocarril. Desde aquí, desde San Cristóbal, Guasdualito. Pasando por aquí, pasando por Villavicencio, por el llano de Colombia. Luego buscando por aquí un puerto, ¿cómo se llama este puerto aquí? Un puerto grande que tiene Colombia. Bueno, es muy importante para todos nosotros. Imagínense ustedes que unamos el Atlántico. Por eso yo digo Tucupita aquí, todo este ferrocarril por el centro que va a llegar a San Cristóbal, Guasdualito, el Pacífico, el Atlántico. Y más abajo, le comenté a Lula y a Evo, el ferrocarril que va por aquí hacia el sur. Tiene que ir hacia abajo, Manaos. Y después de Manaos, donde nosotros fuimos, volamos por Tobelo, queda por aquí. Riberalta, La Paz. Esto es fundamental para integrar el continente por dentro. Es un continente desintegrado. Y de aquí hacia abajo, Buenos Aires. Esto es imprescindible para la integración de Suramérica. La unión son como piezas de un rompecabezas, pero que hay que unirlo para que no sea más rompecabezas. Que sea un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Suramérica, continente de la esperanza, donde está en marcha una verdadera revolución que nadie podrá detener. Nuevamente, la mentira se constituye en la conducta preferida de analistas, periodistas y medios cuando se trata de viajes del presidente al interior. Tenemos otros casos más y los seguiremos conversando.